De nuevo soy yo Perdón por mis horas de hablar Llamaba y quería decir Que yo estaré aquí Si me necesitas En esta ocasión No quiero tener que callar Del propio silencio aprendí Que no hay que fingir Si te necesito De nada sirve amor Que gane el orgullo entre los dos No pregunto